Muy buenas a todos, aquí estamos Un nuevo vídeo, un nuevo directo, estamos en Twitch De nuevo, estamos en Youtube, si estáis viendo esto Por diferido Bueno, nada, estamos aquí De nuevo esculpiendo un poquito, en un rato libre Que he sacado, comentaros varias cosas Que ya os comenté un poquito antes, ¿no? Ya sé que no estoy subiendo vídeos con regularidad Ya os expliqué por qué Tengo un tema que ya os explicaré dentro de unos meses Espero que todo vaya bien Y según lo previsto, y que podamos estar pronto Aquí Bueno, lo dicho En cuanto volvamos un poco Cuando pase esto que ya os comentaré Pues volveremos un poquito a la normalidad Pero de mientras, ya sabéis que está El Artestation Challenge, que es este concursito Pequeño de Artestation que hay A nivel mundial y tal Y bueno, yo que sé, siempre me gusta participar No debería, porque estoy con mil cosas En la cabeza, y esto lo único que voy a hacer es sumar Otra cosa más, pero bueno Estamos aquí, no sé, es que Es demasiada presión, quiero Esculpir, así que da igual Da igual Así que nada, pues eso Sin entretenerme mucho más Voy a empezar a darle caña Porque, 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 porque Hay que darle caña Hay que darle caña Porque si tengo poquito tiempo Pues tengo poquito tiempo Por cierto, no sé qué preferís La pantalla tal y como veis ahora El fondo, ¿sabes? Lo único que se vea Que es la pelota O sea, la pelota El esculpido O bien con la interfaz No sé qué preferís Ya me iréis vosotros por ahí A ver qué preferís ¿Vale? O sea Pero bueno Yo voy a empezar a esculpir ya Eh Sin demasiado Bueno, he cogido un concept ¿Vale? Así que Eso Vamos a empezar a esculpir ya Hey, a ver el concept ¿Qué tal, tío? Eres Juan, ¿no? Supongo O sea, Juan, Juan ¿No? Digo yo Ese nombre Ese nombre de No tenías antes, ¿no? O estoy loco yo O sea Se me ha hecho muy raro el nick, ¿no? Juan, Juan, ¿no? Sí, vale Por el nombre, o sea JF Suponía que Eras tú Y por el apellido Pero te has cambiado el nick, ¿no? Si Si no me equivoco Si no me equivoco Ah, vale, vale, vale Es que digo yo Pero 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 ¿Por qué? ¿Por qué veo tan diferente el nick De Juan? ¿Qué tal, tío? ¿Andas tú también con el Con el concept? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú tenías esto, ¿no? El John F. Kennedy Ya, ¿qué tal, tío? Hombre, Henry Os he visto por el grupo antes, ¿eh? Iba a entrar un segundito Y digo Pero es que Si entro No voy a O sea No es culpo O sea No es culpo Porque tengo Poquito tiempo Y Y digo La verdad Que Tenía unas ganas de esto Hombre, Ari ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Ya estás con la retopo, tío Si ya te he visto Madre mía Tú ya andas con la retopo Ahí a tope Bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Que subiste la retopo Te vi en Instagram por ahí Bueno Empecé el primer día Lo cogí con ganas A tope, tío Joder, chaval Bueno, yo también Voy a tener que ir con velocidad Si quiero medio terminar Voy a ir a toda hostia O sea No tengo otra No hay otra No hay otra que ir a toda leche Porque es que Como no tengo tiempo Pues Pues bueno O sea Lo que salga Pues bueno Ya está He terminado Ya está Está perfecto, tío El hombre palo ¿Sabes? Está basado en En un animal Eh Al final ¿Qué concepto has elegido? A ver si lo adivináis A ver si lo adivináis El primero que adivina Adivine No sé Se lleva Un humanitario Parito nomás ¿Qué tal? Muy buenas Voy a subir un poco La resolución Porque con esto No puedo No puedo apenas trabajar Por cierto ¿Qué preferís? ¿Así solo la pantalla Donde se ve el personaje? O con la interfaz O con el Con los tools Y toda la movida ¿Qué ¿Qué preferís? No sé Es que estoy ahí Jugando un poco Con Para ver A ver Que os Mola más El murciélago ¿El de Jaume? El murciélago Batmano ¿Cuál es el murciélago? Ah coño El de Jaume Tenía Tenía unas alas ¿No? Ah Era murciélago Hostia Era murciélago Es que yo vi el concepto Si más Estuve No sé Me fijé un poco ahí Sobre todo en anatomía Y así estaba fijándome No me fijé Ni siquiera No sabía Que era murciélago Tío Ay Dios Se ha cometido Las robaciones Se ha cometido Las robaciones Ay Dios Ay Dios Me gusta esto Ay La robación La robación Me encanta Como parece Slender ¿Sabes? Al principio Los modelos Son preciosos Al principio Hostia Madre mía Los modelos Al principio Son increíbles Vid Tod sod Tod 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 Vamos a subir un poquito la resolución. Estoy todo concentrado, así que si no hablo ahora mismo, voy a topísimo. A tope jefe de equipo. Falta culo, eh. Falta culo. Vale, vamos a ir encajando las proporciones poquito a poco. Esos glúteos fornidos, ya te digo, a centramiento de culo. Sí, sí, tiene bastante plano, eh. Es fornido, pero a la vez culo carpeta, ¿sabes? Es un poco... Está muy plano, eh. Vale. Ernest, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Dios, siempre... Lo que menos me gusta de Sculpeer en Twitch, tío, es que... No puedo poner música, ¿sabes? O sea, puedo ponerla, pero siempre te arriesgas. Siempre que pongo música sin copyright, acaba saltándome el copyright, tío. O sea... Entonces, siempre me da ahí un poco de... De apuro, la verdad. Si pusiera un poquito de música de fondo... Ya te pasaría un plugin para el OBS. Para el OBS el... Ah, que para música. ¿Hay música sin esto? Me pasasteis uno que se llama... Tengo ahí instalado el programa... ¿Cómo se llamaba? Un programilla para música sin copyright. Pero entre una cosa y otra, al final... No me dio tiempo a investigar ni nada. Bueno, me hice la cuenta y tal, pero no me dio tiempo a investigar mucho. ¿Qué tal estás, querido? Qué bueno verte Sculpeer en vivo. ¿Estás bien? Saludos desde Argentina. Sí, joder. Muchas gracias. Pues nada, tío. Estoy genial aquí volviendo un poquito a Sculpeer. Tenía muchas ganas. Llevaba muchos días que si ya podía hacer la PlayStation Challenge, no sé qué. Lo que pasa es que no tenía tiempo. Estoy con otras cosas. Mi cabeza está en mil sitios a la vez y tal. Pero es que al final, tío. Es que no me puedo resistir. O sea, no me puedo resistir. Y ahora, joder. La verdad que guay. Que guay. Volviendo ahí a Sculpeer. Un poquito en el Challenge. A ver, seguramente no me va a dar tiempo a terminarlo bien. Pero bueno, mira. Oye, si lo termino en plan un poco más... Aunque sea más rápido para participar un poco. Y ya está, ¿sabes? O sea, tampoco... Tampoco quiero... Quiero mucho más. No pretendo mucho más. Pasarlo un poquito bien y ya está. Para separar el audio. Ah, dices... O sea, para que yo ponga música, pero no se escuche. O para meter música en el directo, pero yo no escuchar o algo así. ¿Puede ser? Porque separar el audio... O sea, me refiero... Tengo canales distintos en el OBS en el que puedo separar, ¿no? O sea... Puedo meter por el audio escritorio la música, por ejemplo. Y por... Y apagar los altavoces, ¿no? Por ejemplo. Ah, coño, Iván. De Iván. Me cago en la leche. O sea, que eres Iván, Iván. O sea... Como Juan, Juan, pero en Iván, ¿no? O sea... Coño, es que no reconozco. ¿Os habéis cambiado de Knicks todos? ¿O cómo va la cosa? Es que me da la sensación que os habéis cambiado todos de... De... De Knick. ¡Joder! Antes tenías Iván, guau. Es que me... ¿En serio? Bueno, es que llevo... Es que llevo ya un mes y pico, lo que sea, desconectado, ¿sabes? Y se... Es que se me olvidan las cosas, tío. O sea... Se me olvidan. O sea... Cabo en la leche, tío. ¿Qué memoria tengo, macho? ¿Qué memoria tengo, tío? No me pude el challenge por falta de tiempo. ¿Cuál estás haciendo? Ahora... Está bien, no lo he dicho. No lo he dicho porque... A ver si lo adivinan... La gente. Pero bueno, enseguida lo van a adivinar. O sea... Seguramente... Lo adivinarán enseguida. Vamos a sacar la manita. Vamos a sacar la manita. Lo voy a hacer con un objeto distinto. Simplemente por... Yo qué sé. For no hacer dynamics. For no hacer dynamics. Yo creo que lo voy a pasar enseguida. O sea... Me voy a pasar un poco las normas. Bueno, las normas. No sé si realmente es una norma. Porque hay gente que lo hace así, ¿sabes? No sé si realmente es una norma. Pero yo creo que me voy a pasar la norma por los... Por un sitio que esté yo. Porque realmente es que como no me importa... Muy buenas, Corset. ¿Qué tal estás, tío? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas, muy buenas. Son las iniciales de mis apellidos. Ah, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Y supongo que el año, ¿no? El 89 del año y tal. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir que no debería? Pero esto... ¡Ah! No, que... Que es que ando con mucho trabajo. Ando con mil cosas. Y ya sé que si empiezo el challenge... No... Voy a tener en mi cabeza otra cosa más. Entonces... No debería empezar. Si esto... Igual hacer una cosa ahí como en plan... Random, ¿sabes? Y no debería empezar. Pero... Pero siempre me ha pasado lo mismo. Siempre me ha pasado lo mismo. Siempre soy igual. Ay, Dios. Pero bueno. Iremos... Iremos con karma. Tranquilamente. Y voy a... Voy mentalizado. Que luego otra cosa es que consiga... Consiga algo. Pero voy mentalizado de... Eso. Voy a hacer... Un trabajo más o menos rápido. ¿Sabes? Divertirme un poquito. Y participar. Poco, sin más. Porque no hay tiempo para más. Pip, pipi. Pip, pipi. Pip, pipi. Yo sabes quién soy. ¿Es para videojuegos? Sí, sí. Es para videojuegos, sí. Pero bueno. Voy a hacer una cosa ahí intermedia. O sea, me refiero... Voy a posarlo. Voy a reesculpir un poquito. Y bueno. Luego lo prepararé seguramente igual para impresión también. Porque ahora mi intención ya es... Eso. Ya subir al canal cosas ya impresas. ¿Vale? Es mi intención. En unos meses. Porque ya podré. Por fin. Por fin. Y... Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Bueno. Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal un poco, ¿no? Y esa es un poco la intención del canal, ¿no? ¿Qué tal estás, tío? Muy buena ¿Qué es el psicólogo, tío? ¿Es el coronavirus o qué es eso? Con los ojitos Ahí todo verde Con calma, sí, sí, iré con calma Verte por aquí Yo también estoy justo ahora con Z A tope, tío, a tope ¿Qué empresa vas a usar? Pues ahora seguramente va a salir Bueno, estoy a la espera de una De las de Nikubic, las láser Las nuevas, pero en grande Así que mientras espero esas Voy a comprarme la mono 4K La mono 4K De Nikubic Que de precio está bastante guay Y para de mientras Pues para Para ir subiendo cositas Sobre todo porque Eso Porque Quiero subir al canal Bueno, llevo mucho tiempo Queriendo subir al canal Temas de impresión y demás Y imprimir cosas Y bueno, todas esas cosas Lo que pasa que, bueno Por ciertas cosas Pues no he podido Y ahora ya Pues más o menos Dentro de unos meses Podría Pues espero que vaya todo bien Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eh, la mono X La que tengo yo Eh, sí No, la mono normal, eh La mono normal Voy a pillar la pequeña Eh, por el coste que tiene Que tiene menor coste Y esperando a la A la nueva A la nueva láser De Nikubic La, pero la grande O sea, porque ahora han sacado En pequeño Pero quiero la Bueno, todavía no van a sacar La grande Pero supongo que en un año así Pues habrá versión en grande ¿No? Entonces Esperando un poco A esa versión De la De la impresora Bueno Va Tampoco me voy a esmerar Mucho con los dedos Porque lo voy a Posar después Y Y eso Voy a reesculpir Lo posado Aunque igual Debería hacer La retopo primero Simétrica No sé No sé A ver Tengo una duda Al renderizar en Z Se puede Formar Como un aura Alrededor del modelo Pero no sé Cómo configurarlo Para lograr ese efecto De fondos Un aura Alrededor del modelo Hombre Como mucho A ver Yo no No lo he hecho nunca Pero como Mucho te diría yo Que tendrías que entrar En filtros Y en filtros Que haya algún efecto En concreto Que sea para renderizar Sí Pero Pero realmente A ver Yo lo que te recomendaría Sin una duda Es que eso Hicieses en postproducción En Photoshop O en cualquier Programa de edición Así Pero Si en algún lugar Está en Z Tiene que estar En postproducción En los filtros De postproducción Ese es el lugar En el que estaría En el que estaría En el que estaría En el que estaría Gracias. Un trasfondo, no sé cómo explicártelo, sé lo he visto a varios entendidos. Yo ya te digo, es que los filtros y tal dentro de ZBrush, o sea, yo no suelo trabajar mucho dentro de ZBrush porque la gente que trabaja así es como que quiere sacar directamente el render en ZBrush, ¿vale? O quitando, evidentemente, tipos de filtros para tipos de shader y tal, ¿eh? Pero eso de, por ejemplo, hay filtros que ponen ruidos, hay filtros que ponen, pues igual puede ser uno del pondo, otro tal. Entonces, hay muchos filtros que hacen esas labores, pero yo eso todo lo suelo hacer más en postproducción, ¿no? Después, saco el personaje entero aquí y después ya meto todas esas cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, esas cosas yo no, no, la verdad que no las he probado, no las he probado porque... Porque... igual algún día lo pruebo por curiosidad, pero tampoco tengo, como no tengo mucha necesidad de esto, tampoco ahora mismo... ¿Vale? Ok, voy a duplicar esto también, vamos a quitar un cacho de dedo, hacemos un Dynamo, Limplamos... Pues realmente parece que le llega aquí... Es que en el concept no está muy claro, la verdad, ¿eh? El concept no está muy claro, aunque, a ver, voy a interpretar que es hasta aquí porque si no, no me parece muy lógico, entonces, pues interpreto que es hasta aquí más o menos y ya está. Seen... 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 más o menos more or less more or less no son filtros son como iluminación de la escena del trabajo y al realizar crear como un doble fondo ya lo averigué es que no sé a qué efecto te te refieres exactamente vale qué bueno ha llegado una buena noticia bueno, una noticia que iba a llegar pero es ya a ver, a ver qué bien qué bien qué bien sí, señor vamos vamos vale, vale, vale vale muy bien, muy bien voy a apuntarlo genial además me viene perfecto me viene me viene perfecto me viene perfecto muy bien seguimos un poco vale bueno, esto realmente se multiplica por aquí bueno, esto ya ya lo haremos después porque quiero hacer bien el elemento primero quiero hacerlo bien porque si no, a total no sirve de de mucho no sirve de mucho por aquí a ver cómo está yendo el curso bien, 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 bien muy bien, muy bien ya vamos avanzando ya esta semana ya empezamos a imprimir cositas y bueno no, la verdad que bien ahora terminamos también bueno, no terminamos todavía faltan un par de semanitas pero con anatomía básica y ya empezaremos ya a posar cositas empezaremos a a trabajar con miniaturas también un poquito tal muy guay, muy guay ya va ya va para adelante ya va para adelante por ahora todo todo como como estaba pensado así que muy bien muy bien, muy bien tú qué tal con el trabajo Iván ahí con las figuras y tal todo guay que tal con el trabajo ¿Llegar al final del curso del modelo femenino? Bueno, está pensado, ¿vale? O sea, estoy en ello, ¿vale? Pero también depende, lo que estoy haciendo ahora estos meses depende de que salga bien para que salga ese curso también, ¿vale? Entonces está todo tan enlazado, está todo tan comprimido en que todo salga bien, que por eso me veis tan desconectado, porque es que hay tantas cosas, tío, hay tantas cosas que están ocurriendo que... Que eso, pero la idea es que sí, la idea es que sí, pero siempre y cuando pueda sacarlo de buena manera, o sea, me refiero que el curso sea, que sea bueno y que sirva y demás, o sea... Y por eso le estoy dedicando mimo y cariño, porque no quiero que salga ahí una... cualquier cosa... Con cariño, valdrá la pena. Espero que sí. La idea, o sea, la idea me mola cómo está estructurada, pero veremos a ver si os mola, pero la idea es que eso, que la estructura os mole, por supuesto, para aprender cada vez más, ¿no? O sea, esa es la idea, para que esté cada vez mejor. Bien. A ver, vamos a hacer esto... Bien. Hay que decir que este personaje también es un poco fuera de las cosas que suelo hacer, entonces... Ahora seguramente en esta primera fase me costará pillar algunas formas, costará un poquito más, pero no pasa nada. La cosa es que salga después al final todo bien. Bien. Sí, muy bien. Ahora en un palete, porque hay varias figuras dentro de la producción, en el estudio que trabajo y en el COVID también. Sí, dos envíos. Así que hay que esperar un poco para hacer las figuras nuevas, pero contento porque hay dos más dentro. Joder. Una escala 1-4, ¿eh? Eso es... eso es bestial, ¿eh? Es bestial. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Me alegro muchísimo, tío. Me alegro mucho. Así que nada, ya nos manda las foticos por ahí, a ver qué tal... cómo ha quedado luego impresa y tal. Ya nos manda las foticos. Que seguro que está ahí muy guapo, tío. ¿Qué persona que estás haciendo? Uno del concept del... del challenge. Uno de... de un usuario del challenge. Ahora no me acuerdo el nombre exacto del usuario. Ya lo siento, usuario. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo el tiempo. En particular, no me acuerdo el tiempo. Música ¿Has visto la tienda que he visto en Valencia? Sí, sí, sí Imagina, va Ya lo he visto, ya, qué pasada, tío Qué pasada Cuando lo dijo, tío, me hizo un montón de ilusión, tío Tengo ganas de ir, eh Tengo muchas, muchas ganas de ir Mira que Valencia no he estado nunca, eh Pero bueno, ya tengo excusa para Para ir Aunque bueno, ahora mismo va a ser difícil Pero bueno, iré Iré sí o sí No noticias No 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 Gracias. 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 Te pasaré fotos. Pronto te lo tratan bien. Así que todo va bien por suerte. Joder, qué bien, qué bien, tío. Qué bien. Cómo me alegro. Cómo me alegro. Ahí haciendo estatuas gigantes, tío. Muy bien, muy bien. Tengo... Ya te digo, o sea, joder, eso es un... Como un sueño, eh. Muy bien. Disfrutalo, tío. Y... Y a tope. A tope. A tope. Dar lo máximo de lo que tienes en cada trabajo que hagas. Y a tope. Por voludos, por favor. Y... 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 Sincero. La palabra gente está revelada por su nombre. Pero también. Gracias por ver el video. 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 Voy a ir bloqueando accesorios, sobre todo para tener un vistazo general de todo. Ya os digo, voy a toda hostia, pero es que esto debería coger con más calma. Pero bueno, seguramente es que ni siquiera no sé si me da tiempo de pintarlo en Substance. O sea, igual lo pinto en Z y lo meto en marmoset o yo qué sé. No lo sé, no lo sé. Gracias. Gracias. ¿Vas a mostrar todo el proceso? Pues no lo sé. No lo sé. Seguramente viendo... Si sigo igual tendré que seguir por las noches o cuando tenga un ratillo o lo que sea. No lo sé. Si es de noche seguramente no. Si igual tengo mañanitas así, pues igual sí. Entonces sí. Pero no lo sé. Depende un poco de cómo vaya con lo demás. Bueno, tampoco es imprescindible acabar el Samerfio. Tengo que tomármelo un poco más en calma porque ahora mismo, como no tengo mucho tiempo, pues... Como me empieza a estresar, la he cagado. ¿Cómo la mano? Uf, pues bastante jodidilla. Pero por las razones... Bueno, ya os comentaré por qué... Bueno, si entras al grupo ya... Ya te comentarán en qué ando y tal. Pero bueno, esto. Sobre todo jodida porque la estoy teniendo que utilizar bastante. Y bueno, he estado un poco a medias. Pero bueno, con perspectivas buenas. Tengo perspectivas buenas. O sea, pues espero por lo menos que sean buenas. Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Lo hace bastante estilizado, yo creo Voy a ir buscando un poquito La estilización Voy a ir buscando un poquito 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 Vale, aquí una especie de piernas pequeñas Pero muy gordas Voy a ir buscando un poquito Vamos a ir buscando un poquito Voy 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 a ir buscando un poquito No me hagas esto No me hagas esto Siempre igual Siempre igual A la vez que he tenido aquí un ratillo Digo... Venga Venga No puedo Voy a ir buscando un poquito 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 Vamos a enmascarar todo esto Para que no afecte Vamos a levantar un poquito Vamos a subir Vale, y la cabeza también un poquito más grande Vale, ahora haremos la cabeza un poco más grande También vamos a empezar... Voy a duplicar el cuerpo El cuerpo duplicado igual le saco aquí las cosas Porque no me... Ah, no tiene... Ahí no me está ahí Voy a ir buscando un poquito más grande Bien... Buenas изучas... ¡Hey Xavi, muchas gracias tío! Por la suscripción Muchas gracias, tío Muchas gracias No tengo activadas Las notificaciones Pero muchas gracias Se me cagó la suscripción ¿Qué es eso? ¿No por ser Aisho? ¿No por ser Aisho? ¿No por ser Aisho? ¿Es japonés? No, supongo que catalán Pero El catalán se entiende Cuando se habla más o menos Entiendes Pero escrito, tío No puede ser en catalán Ah, vale Pensaba que me estabas diciendo No puede ser en catalán Que me has puesto en catalán No sabía si me estabas diciendo Que me has puesto no puede ser O que no puede ser catalán Eso, ¿sabes? Ahí Ahí A conclusion Vale Voy a duplicar este objeto también Así Así ¿Veis? ¿Andéis por el grupo o cómo vais? ¿Estáis por el grupo de Discord? ¿Vosotros? Si queréis, si estáis currando, entro ahí Entro ahí a saco Si estáis currando ¿Vosotros? Ahí estamos, ahí estamos A veces no entiendo esto de... No entiendo lo de Twitch, tío, cómo funciona Quiero sacar una cosa de... En teoría estoy trabajando Esa es buena, esa es buena En teoría estoy trabajando Quiero mover una cosa Y no sé cómo moverla Voy a mirar después Tampoco pasa nada No pasa nada Ojo, Sergio ¿Cómo es mi culpa mía? Culpa tuya totalmente ¿Cómo es mi culpa mía? ¿Quién ha dicho eso, tío? Hay un clip Lo han pasado por general Es evidente, es evidente O sea... Tío, yo que sé A ver qué sale O sea, yo... Es que es por divertirme Más que yo que se pone la competición En sí Me gusta Sí, por ver cómo llega Ya un mal No, no va a tener mucha competencia La verdad No sé si... Bueno, hoy he metido Pero no sé si podré más días O igual otro día más O... Tampoco... No va a tener mucho donde... Va a tener un pasado raro, tío De competencia y ya está O sea... Ya lo has adelantado No, o sea, tú Que lleva mucho más adelantado Y no jodas, tú Sí ¿Cómo estás, Sergio? ¡Ey, Lázaro, tío! ¿Qué tal? Pues nada, aquí Con las arrugas Con las arrugas A tope, tío Por cierto, Xavi Te pone Alfonso Bubu ¿Ah, sí? Sí Xavi Eh, Sergio ¿Qué? Una pregunta O sea... Como son tantos ejercicios De arrugas Ajá ¿Puede ser uno Más trabajado Y los demás más... En plan Coger la... Lo que es la forma Pero sin llevar mucho al detalle? A ver En vez de lo que llames al detalle O sea, me refiero Tienen que estar trabajados Todos los ejercicios Pero... Si te refieres a terminarlos Como si fuera un personal No, no Hasta ese punto no O sea... Se quiere hackear Se quiere hackear No, eso me pregunto Eso me pregunto Alfonso no es el perro, ¿eh? Te han pillado Te han pillado Te han pillado, Aza, tío Nada, si no quieres hacerlo Alfonso ¿Eh? Aza, si no quieres hacerlo Dill ¿Qué perro que eres, tío? La mañana estaba todo picado ahí Que no quería hacer eso Ya ves, ¿eh? Eso es mentira Eso es mentira Que hace que no voy a clase Ya me he hecho la fotito y todo Parte importante Ya está, tío Lázaro es mentira Ya ves, ¿eh? Por nudismo Cancelado Canceladísimo Te va a tocar volver a... Iván dice Si Lázaro sigues con las arrugas del Saitama Hostia, qué perro Qué gracioso Te tengo Bueno, dile que aún no hemos visto el pájaro ese suyo Por eso, ¿eh? El pájaro ese suyo El este, ¿cómo se llama? El ángel del X-Men Ángel de pecho peludo ¿El ángel del X-Men? Sí El personaje que estaba haciendo para impresión ¿No te acuerdas? Tenía así una torsión muy exagerada Espera, espera, espera Tú estabas con el amor No, pero decimos Iván Iván, Iván Ah, vale, vale, vale Ostras Lázaro sigue con el amor de todas formas Ya está terminado Ya, que no hables mucho, tío Que no se puede... Es confidencial Ah, es verdad ¿Ha terminado ya? Quiero empezar A ver Que todavía no está publicado Pues la acabamos mejor de todo, en verdad, ¿eh? Es que no la ha publicado Cambiamos el nombre del escultor y ya está Ya no se reconoce, ¿sabes? Sí, sí Hizo Frankenstein Ya está Iván Vente al Discord ¿Me estás escuchando o no? Sí Ah, vale Iván, venite Iván, perro Ni te olvido Esa invitación ha sido de la buena, ¿eh? O sea, Iván, perro Exacto Ante la duda, Iván, perro Seguro que es ánimo Ya ves, tendrán ganas como de entrar, ¿no? A partir de la cara de alguien, ¿no? Pero... Estamos en el servidor de antiguos alumnos Pero... Estamos, lo menos Pero tú estás en el de antiguos alumnos, ¿no? Pasé por... Es que igual ni siquiera has visto Entra en el de alumnos de 2020 Y en comunicados Tienes esto Esto El... La invitación Eso, es la invitación para entrar En el de antiguos alumnos ¿Que no está? No, no habría entrado O no se habría dado cuenta O lo que sea y... Supongo que eso Muy mal, Iván Muy mal A la reportadito y para el foro A mí no me han invitado Sí Pero sí está ahí, para todos Hombre Te han invitado a que entres Pero si no entras Las cosas como son Tienes que entrar Te imaginas, Iván a sus compañeros Nada, ni uno de mis compañeros sigue Ya nos culpen No me hablan No me hablan No, tú, aquí ¿Dónde está Iván? Aquí está Que ya no viene Ya no viene Lil... ¿Cómo era? Lil... 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 Volvé Ha dicho que si estás tú, Juan No sé, bueno Ahora, pero yo me voy ahora mismo Que no se raya Que yo me voy en cero, como ¿Te vas, Juan? Ah, sí Me llevaré esa Ajá, ajá Ajá No Eh... No voy Ah... En siete días, bro ¿Qué le pasa a la gente? ¿Estás loca? Eh, Iván ha entrado Eh... Una pa... ¿Cómo? Me voy Buenas... Buenas... Eh... ¡Banzuito! Buenas, Iván, perro Sí, son los pibes Aquí estemos ¿Todo bien? No, bro Sí Sí, sí, sí ¿Y tú, cómo va? Hace mil años que no te oímos Sí, la verdad Estuve un poco desconectado Porque he estado con muchos trabajos Entonces, Juan Tuve que ponerme con eso Bueno, bueno Bien, bien Ayer Anoche retomé la escultura Después de un mes, más o menos Ah, pero que no estás Haciendo esculturas Terminé el último personaje Que, bueno Todavía no se presenta Y, nada Después empecé con otros trabajos Que tenía Y Y me tomé un descanso De la escultura un poco Porque estaba medio saturado Y anoche arranqué de vuelta Con un Con un proyecto personal Hasta que me den otro Del estudio este Así que, nada Ahí vamos Muy bien, muy bien Y tenía que Descansar un poco Está bien, está bien Había que vaciar el vaso Para volverlo a llenar Si no Ya estaba rebalsando Mi cabeza Vosotros seguís, ¿no? Los demás en el challenge, ¿no? O sea Estaba antes mirando Ahí Jaume me estaba animando A que lo deje Pero bueno Yo te animo a que lo dejes Y te he dicho que lo acabes Ya, cabrón Alfonso anima a que lo dejemos Tú Y a mí casi lo tiene ya convencido Mentira Pero bueno, tío Esto es un canal, tío Para trabajar No para dejarlo, tío Me tengo que ir A la competencia Pues díselo a estos A Jaume Lo estoy convenciendo De todas formas Jaume hace lo que Yo le diga Así que Bueno, no te creas Un lolo Un lolo Como perro No me va Soy la hostia El que es la hostia Hablo El que se pasa el día cocinando Uy Uy ¿Desde cuándo son malos? Bueno, pero que no modela, digo ¿Cómo que no modela? ¿Qué modela? ¿No has visto cómo? ¿Por el rato que no estoy? Haciendo la puta comida Estoy con esto Sí, modela muy bien ¿No has visto qué culo tiene? Ahora Iván está diciendo Ya me acuerdo Porque no entraba aquí Claro Justamente estaba pensando en eso El puto Alfonso Sigue teniendo tres años Siempre Tres Estoy un tres ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo van con la escultura? Bien Estamos ahí con el challenge Algunos El de Artestation Y bueno Algunos Lázaro Xavi Henry No sé si me dejo alguien Y yo Hemos repetido con Sergio Y estamos ahí Dándole a la escultura Al curso Nuevo Sergio Unísimo Sí, sí Ahí andan Algunos Y otros nuevos por ahí De avanzadilla Eso es Por aquí verás Los nuevos por ahí De vez en cuando Bueno, antiguos también Yauma es Sobre todo antiguos Era más muy pesado Mentira, yo lo quiero bebé Pero si pasa Yo te quiero igual Yauma No te preocupes Alfonso me quiere Y no era ni de mi curso Ya ves También decirte Yo sipeo ¿Tú qué? Yo sipeo A ti ya es Juan Más que a Raúl Que no sé por qué Me jipeé con Raúl A ver Es que Lo que se pelean Se desean Sí, pues Vamos mal Entonces ¿Raúl sigue con los tanques? ¿O en qué estaba? En el nuevo mundo Está Raúl Bueno No, Raúl Estaba haciendo Un workshop De De Pavlander Ahí haciendo Un bicho Creo Ah, he visto Sí, el bicho No lo he visto No, que sí Un bicho Ahí Lo he visto, sí Es que hace tiempo Que no vemos a Raúl ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé Hababa muchas cosas Ayer, tío Me dio ganas de jugar No más Hay, tío O sea Uy, yo le estoy jugando Le estoy jugando A full, Sergio Ah, sí, eh Estoy muy deseado Con ese juego Pero sí me pasó O sea Es que no Pero vos le estás jugando ¿Lo tenías o tenías ganas de No, no Lo compré cuando estaba Estuvo súper barato porque Barato un montón de precio Porque salió un poco mal Ah, al principio Al principio de todo Sí, sí, o sea, lo cogía 10 euros No sé si fue Ahora ha metido todo el contenido Lo que pasa es que me he pillado ahora el Fallout 76 Tío Sí, porque joder, estaba a 3 euros Y con pines Ya los pines ya venían los 3 euros Y digo, pues se vienen para casa Joder No me jodas No me se pongan unos buenos pines El No Man's Sky te lo recomiendo Están muy buenos Hace un tiempo empecé de nuevo Lo que pasa es que es tan grande Es tan grande Yo necesito juegos Tío, como de Pasar un rato ¿Sabes? O sea, no puedo No puedo Pero que creo que el Man's Sky es perfecto para eso Porque no tiene misiones con final y jefes y todo eso Es como que jugás cuando querés y vas avanzando y a poco Es que yo necesito eso, tío Un jefe final Para desconectar un poco Que termine y diga Terminado ¿Sabes? Si no se termina Ah, claro Para mí esto es una putada Sí, sí, sí Y bueno, por eso te sacas luego 200 platinos No, pero para mí esto es determinado Al terminarlo O sea, claro Es que para mí, en mi cabeza Yo me pongo un objetivo Da igual Sea matar jefe final O sea Lo que fuera, ¿no? O platino O lo que fuera Entonces, cuando yo consigo eso En mi cabeza digo Listo Juego jugado ¿Sabes? Pero si no hay nada de eso Por ejemplo, ahora Ayer estaba jugando al The Bind of Issa Que he empezado, tío Que por cierto Casi me terminé la run dos veces Pero Ojo, es un buen pozo, ¿eh? Sí, eso es Que dices ¿Dónde termina el juego? ¿Sabes? O sea, no No termina Y eso Ahora mismo Con el tiempo que tengo Me estresa un juego Al no terminarse Es como que me estresa Aunque tengo Me apetece jugar Pero eso O sea, simplemente Con la tontería esa Pues Bueno, tiene logros, ¿no? En plan Si termina todos los logros Hombre, sí, sí Pero logros de 500 horas ¿Sabes? Yo he visto gente Que se saca el platino Y o sea Tienen media vida invertida Ahí, ¿sabes? O sea Bueno, el capo Sí, sí Eso es Exactamente Exactamente Joder, ayer vi Que hablaron del proyecto De estos Sí, es verdad Yo me lo vi Ojo, ¿eh? Sí, sí De Alfonso De Juanma Y tal O sea Sí, sí Sí, sí Porque es un puto Obsesionado con Sanderson, tío Y de repente Le di Hablando del proyecto Hostia Yo digo Eso está guapísimo En plan Promoción Pero vasto, ¿eh? Sí, sí, sí Ya sabía Yo cuando estaban haciendo Digo, guay Esto Cuando vea Este competente seguro Que va a comentarlo seguro No, pero qué bien Para Alfonso y eso Joder, puta Vale Ya ve De hecho, yo cuando lo vi Me ilusioné y todo En plan de verlo, ¿eh? Sí, sí Yo también Sí, sí O sea No te olvidas, tío O sea Casi lo conozco Ay, estoy seguro Que Alex Estaría hablando tranquilamente Con estos, tío Sí, sí Totalmente En verdad En verdad En verdad En plan Sí, no sé Una entrevista En el aeropuerto Algo así ¿Sabes? No, pero también Lo poco que tenía en Sevilla Bastante bien Sí, sí, sí Joder La puta madre Sobre todo Me gusta mucho La escena Donde se ve la ciudad Y así, ¿sabes? O sea Sí, sí, eso Justo, justo Que va saltando entre las detalles Se ve No sé El tono El tono de la ciudad Me gusta mucho, tío Y eso Con la niebla Con ese rollo así ¿Sabes? O sea Es que yo no he leído los libros O sea Para mí Yo tampoco Que lo mejor Por eso, o sea Yo sabía ¿Y qué tal los libros? También Creo que Alex El capo Crea demasiado hype Pero están bien El primero no tanto Pero nosotros me gustan más Bueno, es que Bueno, estoy por el tercero ahora Yo que no leo, tío O sea Me está dando ganas de leer y todo ¿Sabes? O sea Sí, a ver Están bien Es que también tengo otro Otro amigo, tío O sea Por ahí Oh, Jesús Te doy un abrazo Desde aquí Que esto Que joder Es otro Alex Capobos, tío En ese sentido Madre de Dios Y claro Ya digo A ver Esto tiene que ser la hostia No sé Tiene que cambiar la vida Yo leo cuatro palabras Tiene que ser como un conjuro O no sé Algo así ¿Sabes? Lees un poco Y te lo terminas de un No, pero ojalá salgo Sí, sí Ojalá Ojalá Pájaro Tú que me acabas Te ha quedado Un murciélago, tío O sea Joder ¿Qué pensabas que era? Deja el concept No lo sé No lo sé, tío Me he fijado sobre todo En el color, tío Que el morado me gusta mucho Y el color Y el color Y el color Ojalá Ojalá Hostia, este es morado Me gusta Sí Finalmente O sea Facilito Sí, es que estoy mirando Ahí un poco Los conceptos antes, tío Pero súper rápidamente Porque, claro Como no tengo tiempo Pero es rápido Y eso Me flipaba un bicho También así Como O sea, era una criatura Que tenía unas rayas Emisivas ahí En la espalda y tal Pero digo, tío Que no Que no quiero hacer bichos Así, animales, tío Es que se parece a Batman Es un murciélago y ya Sí, sí, sí Ya está, ya está Inconscientemente, tío Lo he dicho Sí, sí Almento ¿Habéis visto El Duente Verde En el póster? Sí, sí Justo estaban hablando Estaban hablando Antes de eso, ¿no? Sí, Lázaro Me ha puesto a parir Cosa mala ¿Por qué? Un poco Lázaro ¿Estás ahí? Ahí tienen la muteada Está Está Henrik Ya está Eh, salud Henry Henry sí presta Maestro, creo De hecho, si te giras ahora mismo Está detrás tuyo Oye, ayer vi La casa ¿Cómo se llamaba? La casa de las profundidades O algo así, ¿era? La casa de las profundidades Creo que era La casa La casa de las profundidades Bueno, una peli de terror De 2021, tío Me cago en la puta Qué angustia, tío Hasta el final Al final ya Como que se disuelve Un poco la tensión Porque ya enseñan Demasiado explícito todo Pero me cago en la leche Hasta el final Vaya puta tensión, tío Me cago en la leche Pero estaba cenando, tío Y me estaban dando ganas Así De echar todo, tío O sea Pero no por gore, eh O sea No por la tensión, tío O sea Si ya son tres nombres Da un poco de angustia La verdad Sí Es bajo el agua, tío En una casa que hay Bajo el agua No sé qué Y es que a mí Bajo el agua, tío Me crea una angustia Igual soy yo Porque soy muy aprensivo De eso De bajo el agua Lo típico de las imágenes Esa que ves la profundidad Y no ves el fondo Eso lo man Sí Esas cosas, sí Esas movidas, tío Y luego que, coño Si te quedas sin oxígeno, tío Eso es como en los aviones, ¿no? Hostia Si algún día ocurre algo En un avión No sé Vas a pasar diez minutos Hasta que te estrelles, tío Sabiendo que te vas a morir O sea Eso es horroroso O sea Es horroroso Eso es verdad Hombre, supongo que agarrarte En plan A falta de oxígeno A lo mejor menú Que va Eso tragarte todo el agua Y que va a caer Eso tienes que sufrir Como un condenado, chaval O sea Por lo menos El avión te muere de golpe O sea Sí, eso también es verdad Sí Si estás diez minutos cayendo Así en caída libre También lo estás sufriendo Sí Te imaginas A los cinco minutos Bueno, pues ya me aburrío Así En mallas antes Ya no sabes qué gritar Ya Hago un stream O sea, si pongo 90 segundos De puli Hasta que llegue abajo Voy en avión Y pasa esto Hostia Hay un vídeo en internet No sé si lo habéis visto Es un tío Que le falló un motor Al avión Y todos los pasajeros Tío Tuvieron que esperar O sea O sea, se iban a chocar Y resulta que al final Aterrizaron bien No sé si en el agua Me parece Pero el tío grabó Todos los minutos Hasta que cayeron Y Ah, sí, sí, sí Es verdad eso Joder Qué angustia Y lo que flipo Es que mientras caían Todos estaban callando Así Tranquilos Digo yo Me cago en Dios Soy yo Y me lanzo por la ventana ¿Sabes? O sea Sí, te vas a morir igual También Es verdad Todo el mundo Con la otra raza Y no fuerza En plan A lo mejor me salvo Ay, Dios ¿Te imaginas que saltas Por la ventana Y después aterrizan bien Y el único que te mueve Sí, todavía volvándote Y mierda Y bueno Vieron los vídeos Estos En En ¿Cómo la habían subido otra vez? ¿Vieron los vídeos Estos de Afganistán De la gente Que se subía A las ruedas De los aviones Y se caía después? Sí 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 Joder Qué fuerte Qué fuerte O sea Es que es algo Que me parece Casi no me lo creo Porque parece como ficción ¿Sabes? Es como que no te lo tomas en serio Porque es como ficción No sé Eso me pasó con las torres gemelas Tío No me podía creer Tío La gente lanzándose No sé No podía asimilarlo Era como ver Como una película Sin más Que veías sin más O sea Pero tu cabeza no asimila Esa Eso Y además A mí lo que me flipa Tío Es que Como Algunos Tío Estamos en una situación Tío Y otros En otra Es un absurdo Pero Mientras nosotros Estamos hablando Charlando por aquí Habrá una persona Que ha sido secuestrada Ahora mismo ¿Sabes? Y tú Te intentas Poner en esa O sea Tú estás aquí Tranquila Y hay otro tío Que estaba pasando El peor momento De su vida ¿Sabes? Entonces Yo estaba En el bar Tío Tomando Un puto café De crío Cuando Los tíos Estaban lanzando De la ventana En las torres gemelas ¿Sabes? Y yo estaba En un bar ¿Sabes? O sea Bueno Y terminaste Mirando la pantalla Con el café Hostia Sí 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 Totalmente Y eso Me flipa Tío Si es que Cuando te hayas Tomas un carajillo Es que Esa edad Se afeitaba Dos veces al día Dos veces al día Ya Ah Eso sí Eso sí ¿O que sí? Hostia Sí Sí Sobrao Yo Empecé a tener pelo En esto En la barba Tío A los Dos años y medio Así No sé Yo ya No recuerdo Cuando te lo hafeitaba Diariamente Tío O sea Yo ya No lo recuerdo Hostia Es Vaya mierda Tío O sea La gente queriendo Tener pelo Tío Y hoy Deseando que Vamos Que desaparezca ¿Y eso no te gusta Tener barba? No No tío No Uf Odio Odio Como mucho de eso De un día ¿Sabes? Así como cortico Así Eso Eso Bien Pero de dos días Ya no Joder Con dos días Ya eche guaca Yo sí Claro Es que Muchas veces Tengo amigos Tío Que no tienen Mejor casi Tío Y Me ven Y Tío Pero ¿Cómo te has dejado? Y digo Si llevo tres días Sin afeitarme Solo O sea ¿Cómo te has dejado? Que no me ha afectado hoy Sí, sí Me ha pasado varias veces O mis padres Muchas veces Tío Pero ¿Cuánto llevo Sin afeitarte? Y yo digo Pues un par de días ¿Sabes? O sea Yo qué sé Un par de horas Un par de horas En plan En plan Como joven Que se hace Interesable Al momento Hostia Qué grande joven Paso dos días Sin pa' afeitar Se pone En modo vagabundo Le crece Un gorrito Esto es una putada Bueno Los que tengáis barba De puta madre Porque No os importa eso Pero Pero joder Bueno Porque yo me cansé De afeitarme cada día Como tú Y dije Pues nada Ah Porque ya Tiene la barba De Kira-sensei Acento la barba Yo un día Y ayer también Pero hostia Me empezó a picar la cara Y dije Que por culo Pero esos son los primeros Tía Luego no pica Tranquilo No pica No sé Yo me vuelvo loco Las primeras dos semanas Hostia Yo también Te juro Yo creo Yo creo que mudo de piel Y todo De todo Me raspo O sea Es Es Uf A esas que no se entiende Esto que estás Pegas la cabeza A la almohada Y te enganchas Es la almohada entera Es que eres velcro Que dicen Si tú En que tienes barba ¿No? Cuatro pelangas Pero bueno A ver Tengo barba Barba Sí Porque La dejo crecer Y me afeito Dos veces al año Hostia Me imagino Una verano Otra de invierno Y ya Aparece yo con barba Y me dicen Hostia ¿Cuánto tiempo lleva Sin barba Y aparece Henry? ¿Sabes? Con todas modas En la cara Y yo Hostia Me Me Esto pega Me ha pasado No pregunte No pregunte Me afecté hace cosa de un mes Y tenía la barba Ya que me llegaban Los pelos Me llegaban a Entorpecer la vista Tenía pelos que eran tan... ¿De la barba te tapaban los ojos los de la barba? Sí, tenía pelos tan largos que cuando me dormía sobre un lado de la cara, se quedaban hacia arriba. Y veía, te lo juro, en el campo de visión veía los pelos ahí subiendo y digo, la madre que los pariós, los voy a decir que corté. Pero hasta cuando te llegan, en plan, tienes hasta las mejillas enteras y el pelo, cabrón. A ver. Más o menos, tenía como unos 5 centímetros de barba o así. Pero cabrón, eso no recorto a pelo, a mí también me pasa, pero coño, eso se quita. Es que estaba imitando a mi ídolo mediático, Ignatius Ferrai. Ah, entiendo. Ah, hostia, que sé que sigue en directo. No nos estarán escuchando. No nos estarán escuchando. Ay, rea, tú. Pues la gente estará flipando, en plan, que esta gente... Yo tampoco. líder de la audiencia, Sergio Ola. No hemos dicho una palabra, coño. Hombre, de modelar 3D será casi mío. No, no sé, pero están ahí y estamos hablando de que no va a efeito en un mes o yo que sé. Bueno, pero no. Pueden dejarse sin afeitar y no cuidarte la barba, ¿sabes? No, no, ya veo. Que Alfonso se pone aceitito. ¿Pones aceitito, Alfonso? Sí. Samutea. Sí, sí, sí. Eso es que sí. Mi hermano se deja en dineral en aceititos para el bigote y esas cosas. Así, ¿eh? Aunque sea el aceite de la lata de atún o lo que sea, yo que sé. Aquí te puedo que se te junta la barba con el de los huevos, tío. Hostia, joder. Dice, sí, yo estoy comiendo, de hecho. Y hablando de tío, qué asco. ¿No os ha pasado nunca, hostia, que estáis comiendo y veis una mata de pelos así y de repente os da como una sensación malísima? Sí, dice, ¿mamá? Es como desagradable. Aunque sean pelos tuyos, me refiero. No entiendo por qué ser pelo raro. A mí me fastidia muchísimo encontrarme el clásico pelo de 20 centímetros en la comida. ¡Ay, Dios! Clasiquísimo. Clasiquísimo. ¿Dónde coméis? En el suelo. No, es que en la familia de mi madre mudamos el pelo todo el tiempo. Yo tengo el suelo de mi habitación parece esto, que han matado a Chewaka aquí. Porque, en serio, mudo muy continuamente el pelo. Dos palabras. Robotas, cuidado. Una, rumba. Sí, hasta que murió. No, rumba no, tío. Y yo compré, bueno, le compré a mi madre una rumba, tío. Y, bueno, tío, no paraba de fallar. Me traían otro, no sé qué, tal. Al final, me volvió el dinero y me compré otra, tío, que era más barata. Me cago en eso. Va de puta. Sergio, ¿cómo te lo montas tú para tener esa mala suerte con los aparatos electrónicos? No lo sé, tío. Te juro que no lo sé. O sea, te juro, ¿eh? ¿Has podido gastar ya el vale de Mediamar o no? Sí, tío. A toda la porno. Me lo pasé, tío. O sea, joder. Lo que pasa es que al final acabas malgastándolo, ¿sabes? Un poco. O sea, me pido... Es una mierda, tío. Eso debería ser legal. O sea, porque si tú compras algo y te devuelven el dinero, te tiene que devolver a ti. O sea, no... ¿Qué vale y qué hostia? O sea, no, no. Bueno, y eso hace Mediamar que ahí la gente todas las malditas tiendas. Sí. Es una mierda, pero debería ser ilegal, tío. Yo estoy ahí pendiente del Mediamar, que... Tengo reservado una cosilla y pone pendiente de stock. ¿Qué cosillas? El Pokémon. Ah, el Pokémon. El remake este. El diamante y el pelda. Sí, sí, sí. Pero todavía no ha salido, tío. Ya está el pelda. No, no, pero este lo tengo reservado. Sí, pues joder. Yo ayer vi el mando a 56 pavos el rojo de la play, tío. Y para jugar con mi pareja y tal digo, venga, vamos a pillar, tío. Pero justo en el momento... El rojo está muy guapo. Sí. Y miro después y ya no hay. Qué puta madre. Y 70 y pico pavos no me ha pagado. O sea, que... Ya le pueden dar... Paso, paso. ¿Pero qué pasa? ¿Ese mando juega solo o algo? Sí, sí, sí. O sea, y te hace la comida. Es como Juan. Sí. Madre mía. A ver si haces algo, Juan, cabrón, la paella esa. ¿Cuándo pueda comer paella? Que no tienes que comerla, solo tienes que hacerla. Ya, pero si no puedo comer te va a crear tu... Te va a crear el que te la voy a hacer para ti. Vaya anfitrión. ¿Y habéis ido alguno a la tienda del año enero? No, pero queremos ir, ¿eh? No, la verdad es que no queremos ir. Tampoco. Bueno. Están ahí montando una excursión. Jaume no, porque... O sea, Jaume no, porque... Jaume. Porque odia a Daniel Bell. Uh, Lázaro odia a Daniel Bell. Pero, 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 bueno, que esto igual lo ve Daniel Bell. Por eso, yo no odio a Daniel Bell. Daniel Bell es el mejor. Mucho mejor que Grassetti. Mucho mejor, sí, sí. A mí, bueno, claro, es por el estilo, tío. O sea, por el estilo. No, ya estamos hablando. No, no, pero es... A mí me mola. O sea, bueno, es que Grassetti también hace Sysho. Es que Grassetti hace todo, tío. O sea, me refiero... Es que Grassetti le meten todos en generales, tío. Grassetti se puso a vender ahí como un cuadro y ahora ya no está. No, no sé, tío. Pero también trabaja con Sysho, tío. O sea. No, pero en el ArtStation tenía lo de la tienda, la abrió y puso el último trabajo este de inteligencia artificial. Ese que era como una chica con un espiral así en la cara. Sí, sí. Ah, pero eso es un NFT. Pero lo puso para... Para... Venderlo. Para venderlo como... Como láminas, prints o cuadros así de estos que van en... Como estos sin marco, ¿sabes lo que digo? Sí, sí. Y lo ha quitado. No sé por qué. Igual lo habrá vendido y por los derechos, igual por no meterse por los derechos del que ha comprado o lo que sea, igual lo habrá... No sé, no sé, estoy hablando ahí de usar sin tener puta idea, pero igual lo habrá quitado. Ya, no sé. Es que un tío, hubo el otro día ahí como un poco meme de que salió un tío diciendo que había comprado un cuadro de esos, un NFT de estos y un tío compartió la imagen porque la imagen es pública, ¿sabes? O sea, tú compras, tienes la propiedad, pero la gente puede ver la imagen, ¿sabes? O sea, puede tenerla. Y eso, y que le iba a denunciar que porque era suyo, no sé qué, que quitase de internet, no sé qué. Y digo yo, me parece que la gente no ha entendido muy bien lo que es el NFT. O sea... No. Ya. Es un poco, se va a llevar un chasco cuando sepa que todo el mundo tiene la misma imagen. O sea, bueno, oye, si cada uno es feliz, pero me refiero que yo creo que muchos no saben realmente lo que es, ¿sabes? Los que saben son los que especulan, pero los que lo compran así en plan, no sé si saben muy bien lo que es. Yo creo que lo venía. Totalmente, hay gente que no sabe dónde se mete. Claro, eso es. Y se nota el tío ese, por ejemplo, oye, quítalo que eso es mío. O sea, no funciona así lo de la propiedad de la imagen, ¿sabes? Igual en el futuro sí, cambian las normas o lo que fuera, igual, yo qué sé, hay cosas muy locas, pero ahora por lo menos no funciona así. Bueno, tío, estoy hypeado, ¿eh, Enrique? Ayer vi, estuve mirando la impresora, tío, y madre mía. ¿A que sí? Es que, Anicubic así va a ir suelta, venga, y ahora la 6K, ¿qué? Si no habéis dicho nada, desgraciados. Es que la pequeña 4K tiene una resolución de la hostia, ¿no? O sea, creo que tiene que estar en torno a los 35 micras por ahí. Joder. Todavía, no son las 22 de las otras, ¿no? Pero, sí, no, pero bueno, es que, claro, el precio, tío, se ha metido, joder. Es que está de lanzamiento a 260. Sí, eso es. Eso es. Y con 4 litros me parece que quedan 300 o con 4 litros de residuo aquí. Eso es un poquito chongo de Anicubic. Que te pone unas ofertas que son un poquito laberínticas. Es un poquito difícil de seguir en la pista. Sí. Pero a veces ves algunas que dices tú, ¿cómo? ¿Todo esto por tanto? Sí. Dame 7. Ya te digo, chaval. Sí. Ya te digo, el jueves, que es el día 11, que es el día de los singles, que lo llaman aquí, por el 1-1-1. ¿Uno? Sí. Pues ese día hay descuentos en muchísimas tiendas. ¿En cuántas? Y luego además tienes el Black Friday que es un poquito más adelante. Sí. No sé si con la escasez de cosas que está habiendo, no sé si llegará todos los productos a Black Friday. No sé. Un poco que... ¿Quién lo sabe? No sé. ¿Verdad lo le apagó? Bueno, no sé. El Banco de España ya por lo menos se ha metido un generador de puta madre dentro del banco. O sea, no sé. Mierda. Era mi España. Era mi primer objetivo. Es que yo lo que va a ser para grabar... Bueno, tal vez no se puede grabar porque no hay energía, pero... Hombre, los móviles van por batería. ¿Y con qué cargas el móvil? Con una dinamo. Y un hámster, ¿no? Exacto. No, pero... Hostia, va a ser de... Bueno, de risa, ya me entendéis. Sí, sí, exacto. los semáforos van a ser, o sea... ¡Ja, ja! Se ha estrellado. Si la gente no sabe conducir con semáforos, imagínate. O sea... Ya ven. Bueno, todo en sí un caos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo. O sea... Bueno, tampoco habrá radares, así que, bueno... La gente... Pero que todo Mad Max... Sí, sí, se va a desfogar, pero... Ya vamos. Cuando la gente se entere de que los bares no van a poder funcionar... Ya. Ahí. Ahí sí se lian. Anarquía, ¿eh? No, en verdad es un caos, ¿eh? Y sobre todo, mira, no sé si habéis estado, pero... El agua tampoco funciona. Porque no hay bomba, digamos, de... Que va con electricidad y tal. O sea, yo he estado una semana sin agua y te juro que es la peor experiencia que puedes tener en la maldita vida, tío. O sea, jamás pensé yo que iba a tener tanta necesidad de algo, A mí quítame si quieres internet, el ordenador, mira que tengo necesidad, pero quítamelo si quieres. Pero el agua, tío, no... O sea, es horroroso. Y como hacías en verdad, pues, todo va con agua. Sí, 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 tío, o sea, todo va con agua. Es que era un horror, tío. Imagínate. Imagínate. El cubito ahí al lado de la taza. Por eso. No, al final, no recuerdo ni cómo hacíamos. Yo creo que íbamos fuera al final a algún bar o lo que sea, no sé. Hostia, que pereza, Memeo, tenía que salir. A un bar. Sí. Ahí practicas el desfinter, tío, a tope. O sea... Totalmente, Ahí luchas, dices, memeo, pero lo suficiente como para ir hasta ahí. Ahí valoras... No ministras, ¿no? Valoras bastantes cosas, ¿sabes? Me estoy meando realmente. Memeo, luego existo, ¿sabes? O sea, y nació un nuevo filósofo, tío. ¿Simeo crecer espiritualmente? Ojalá. No, pero muy jodido, tío, muy jodido. O sea, la verdad que... No se recomienda nadie. No, supongo. Si alguien está pensando en esta... Si alguien se quiere hacer el challenge, que se lo piense. El challenge de dos euros de agua al mes, ¿no? Eso es. Hostia. ¿Se puede? Bueno, he visto los vídeos estos de comiendo por un euro al día. Ah, ya. Voy a tope con Necojita, tú, eh, Alfonso. Cállate, que estoy vicisísimo, tú. Creo que me estoy viendo casi todo lo que está. ¿Quién te gusta más, Necojita o Block? Neko. Neko. Kira Sensei. Kira Sensei. Te compras un esto, tío, un arroz, tío, y ya está, y pa' tope, pa' tope. Sí, pues, poca coña, porque el Mercadona tenía unos vasitos de, creo que era un euro veinte o sí, de arroz, que estaba muy bien. Fue la coña que me libré más de una vez de hacerme la comida, ¿eh? Ya, pero eso sostenerlo, eso durante un mes, por ejemplo. Yo en Japón solo comía algo. Así te has quedado. Bueno, Juan. Me he quedado sin ánimo. Sin ánimo de lucro. Exacto. A ver, te digo que yo cuando estaba en Mallorca trabajaba y llegaba a casa no quería hacer nada, pero nada, nada, porque venía muerto, así que microondas, dos minutos y fuera. Está también que normal. Microondas y pa'l lobby. ¿Tú sabes qué es lo más irónico? Que la mitad de las veces me salía más barato comer fuera que tener comida en casa. ¿Qué dices? ¿Cómo? Porque al final se me echaba a perder la comida. Ah, bueno, coño, no te jodes. Trabajaba de 10 de la mañana a 11 de la noche. Ya. Así que poco pisaba la casa. Trabajaba un basto, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero turismo es lo que tiene. Ya, ya, ya. ¿Eso cuándo era? ¿Cuándo estabas en...? Cuando estaba de fotógrafo en Mallorca. A ver, era un hombro orquesta. Todo lo tenía que hacer yo, así que estaba ahí todo el día. ¿Fotógrafo de qué? De turistas. Trabajaba en un karting y les hacía fotos a todos los turistas que se montaban. Y luego les vendía la foto. Lo que no me gustaba era el trato con la gente, pero en sí el trabajo era el que más me ha gustado porque me permitía aprender muchas cosas. ¿Podías montarte los karts? Claro. ¡Oh, guau! Ya está, tío. Joder. ¡Qué regalado! ¡Qué regalado! ¡Qué regalado! De hecho, aprendí a conocer los karts con un chaval que se llama Tony Alarcón, que ahora es piloto. Creo que está en Fórmula 3000 o está en Rally. A la 1 le queda un huevo ya. Hombre, él quería llegar a la 1, pero... Tiene que pasar por un montón de fases primero. 2.998. Hay muy pocos que llegan y se pasa ahí. ¿Qué es eso? ¿Consigues un sponsor cojonudo? ¿Te haces amiguitos o nada? Hay pocos como Alonso o Verstappen o así que han conseguido llegar ahí en donde Verstappen? Me parece que también es Tifa Stappen. Pero bueno, son gente que puede suceder. Es que es carísimo todo eso. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Que luego también para ver qué equipo le toca porque la Fórmula 1 es eso. si te toca un equipo bajo sabes que no vas a ganar nunca. O bajo no. Si no te toca el equipo ganador no vas a ganar. Obvio. ¿Pero en plan cobran por la carrera y todas esas cosas? Hay gente que paga. Hasta la categoría inferior de Fórmula 1 hay gente incluso que paga por estar ahí. Y pagas millones. Un día hicieron en YouTube un reportaje sobre eso y llegaron me parece que eran a pagar dos millones de euros por un asiento de un año ahí en Fórmula 2. Como en la car que te lo pagas tú. Sí, eso es. Es que hasta hasta la Fórmula 1 o sea hasta llegar a la Fórmula 1 muchos eso tienen que pagar. Y los precios eran o sea entrenadas con los car y ahí pues no me acuerdo no sé cuántos mil euros 100.000 euros eran 100.000 no sé bueno vas ascendiendo y 500.000 700.000 un millón tal dos millones tal y luego si eso si hay suerte llegas a la Fórmula 1 para cobrar aunque bueno otros igual con un poco de suerte bueno suerte no tienen talento igual les pagan pero muy bien Es que también por eso están los sponsors y demás porque no solo es la licencia para competir es que tienes que viajar con todo el equipo hasta donde sea y eso es carísimo Claro se iba todos los días todas las semanas a Italia a competir el padre me llevaba en coche mucha Italia cada semana hostia a lo mejor un rato matate pues el Fernando Alonso tiene una marca de karts los FA pero verdad que eran un poquito patatas como el nombre tampoco se lo ocurrió mucho no eran como no eran como los Viral o como los Intrepid o los Tony Karts los Tony Karts son una marca italiana que la uso un montón de gente verdes y blancos Andalucía me representa Es curioso la cantidad de cosas que aprende de karts cuando te pasas casi todo el día en un taller de karts hablando con lo que tiene tiene sentido la verdad si yo aprendía hasta de bebidas alcohólicas cuando reponía bebidas y yo soy el más anti bebidas alcohólicas del universo yo cuando fui allá dije Jack Daniels pensaba que era no voy a decir lo que pensaba que era pero eso no estoy ni puta de qué cojones era y salí de allá después de un verano y digo yo hostia me sé todas las putas marcas de bebidas qué cojones está pasando aquí o sea era la hostia pero no exacto no por eso yo también soy alcohólico así que no tiene la misma gracia hola me llamo Jauma me han robado el concept y no tengo muchas ganas de vivir qué malo a fuego la puñalad como ha volado lo tengo en la otra pantalla así que no me puedo olvidar hostia ha sido con resentimiento además me he visto ahí de alcohólico de alcohólico Jauma ¿a quién te ha hecho daño? lo señalo señala donde te ha tocado un corazón dime en el concept donde te ha tocado ¿eh? ¿eh? todo culpa de Juan sí, sí toda tuya ni te rayes hay un clip que demuestra que es culpa de Juan ya ves Juan que cabrón has hecho que Jauma quiera dejarlo siempre es culpa de Juan ya ves así que tendría que haber sido dibujante Jauma o Rieger te dejé elegir te dejé elegir mi concept tuviste que elegir este yo no lo elegí tú sí que votaste por este es verdad que hicimos una votación sí, fuiste el primero encima Joder, pues ya está o sea sigue habiendo dudas Sergio Inocente culpable de Juan tirando mierda afuera de la portería como te digas la verdad es que tú políticos tío padre es para políticos Juan Curruto me presento a presidente tío culpa de Juan culpa de Juan no hay dinero culpa de Juan han robado culpa de Juan se lo ha gastado en figura Juan se lo ha gastado en figura el presupuesto de este año se ha ido en cuatro figuras de Manuel y yo saliendo ahí tío es que está muy guapa pero tú la estás viendo mírala enseñándola viendo la review está guapísimo oye que el gobierno compra obras de arte también a punta pana que estoy perdiendo dinero lo que todavía no me entra todavía es el nuevo museo tío así los NFTs y tal o sea me parece raízimo el concepto a ver parece raro pero en verdad es lo mismo que hace el arte pero digital sí yo el arte tradicional lo que valoro por lo menos de ir a verlo es que casi lo puedes tocar el original el que estuvo en la mano del autor digamos es como un balón es como poner una foto de un balón o traerme el balón de la final de yo que sé de la mundial de España claro tú estás viendo el balón que metió Iniesta pero ves una foto y vale sí es el mismo balón pero hombre hay museos en los que sí te dejan tocar cosas pero seguro que era un museo en el museo Getty de Los Ángeles por ejemplo tienen unas esculturas de mármol y hay una en concreto que es la cabeza de un bebé y es que el escultor le hizo hasta las fracturas del cráneo de un bebé como son así exageradas hasta eso se puede notar sí pero eso en tradicional dices ¿no? sí eso me pregunta yo digo en digital ¿qué vas a tocar? el digital como no sea con unas gafas de estas de Valve claro eso lo entiendo por ejemplo el museo del futuro como una realidad virtual donde vayas a un museo en realidad virtual así como que unes el concepto virtual con con lo digital ¿no? o sea digamos pero y puede ser holográfico también 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 eso sí jugo un saludito ¿cuánto tiempo? ¿qué opinan de lo de meta de Facebook? ¿han visto? sí eso es lo que se mete el tío o sea es un poco que ha dado el nombre por eso mira eso tendría más sentido porque es que hombre pero que el futuro está ahí o sea yo hace mucho tiempo que veo que la enfermedad del futuro va a ser que la gente no quiera vivir la vida real pero si eso ya lo eso ya lo hay desde que se inventó internet en parte pasamos ahí pero yo me refiero a que tú estás por ejemplo yo que sé en la guerra bélica no sé qué yo que sé con tus amigos y de repente no te quieres quitar las gafas porque no quieres volver a una casa yo que sé de 50 metros cuadrados no sé teniendo que limpiar platos vas a querer como vivir ahí ya no es como la red social que te engancha pero digamos que estás en la vida real pero no quieres estar en ese mundo ficticio ¿sabes? yo creo no sé espero que no espero que no porque sería yo que sé no hay una película de eso un replayer one puede ser ¿no? claro un replayer one por ejemplo que es es pálida en comparación con el libro en el libro describen mucho más el mundo en el que vive la gente y te lo aseguro en la película lo pintan que aquello es todo bonito colores plastidecor en comparación a como lo describe en el libro porque en el libro prácticamente fuera de las zonas civilizadas es Mad Max de que la cosa se ha torcido tanto de que la gente vive como puede después de una crisis económica mundial brutal y que el oasis fue donde se fueron a ocultar y entonces hay solo unas pocas ciudades en el mundo que siguen muy activas que son las que tienen los mejores servidores y dice que lo demás la gente es que no quiere vivir ya en el mundo real yo si creo que ya está pasando pero creo que en unos años va a tener mucho más protagonismo el hecho de que los videojuegos pasen a ser parte como del trabajo diario de uno de jugar videojuegos y ganar que se yo una moneda o una especie de criptomoneda del juego como ya pasa pero que eso ya sea como un salario eso es no habéis oído lo que acabo de decir EA en una entrevista de IT Level no me respiro por ejemplo juegos como Star Citizen ponerle es que va por ahí claro que vos puedas trabajar dentro del juego para compañías lo que sea siendo no sé un casa recompensa un minero y viajando y hay gente que para mí le va a pasar eso que si vos Sergio que va a querer vivir en ese universo mío de Star Wars y que afuera la vida real le va a parecer aburridísima porque obviamente pilotar una nave en el espacio y qué sé yo y siendo cada vez más real el entorno ese mediante las gafas estas de EA y todo eso y a la vez que puedes ganar plata y siendo tu trabajo olvidate hay gente que va a querer vivir internada ahí adentro totalmente mira aquí el artículo dice de acuerdo a EA los NFTs y los juegos de jugar para ganar para ganarse algo no por ganar una partida sino por ganar un dinero ganar un premio o algo dice que son el futuro ahora mismo están justamente investigando de cómo convertir los live services que son todos estos los de que si DLC que si lootboxes que si todo lo que sea pagos micropagos lo quieren convertir en el siguiente paso de que la gente tenga que trabajar dentro de los juegos bueno ya hay juegos en 2D así más prank tipo Pokémon GO por decirte como Arts Infinity que yo jugué el mes pasado quise hacer una experiencia y ver qué onda jugar a eso está bien que lo dejé porque el tiempo que me suponía por la ganancia que te daba a final de mes no era mucho pero jugando si jugaste una hora al día me gané 100 dólares a final de mes que está bien no es mucho pero hay otros juegos nuevos ahora que han salido como jugás al póker que mi hermano le está jugando obviamente que te tienen que invitar o no sé cómo es bien el tema pero podés ganar de 200 a 500 dólares por día es una barbaridad entonces hay gente que ya juega a eso en lugar de buscar un trabajo o sea no tiene sentido claro estás en tu casa jugando al póker con él y te ganaste 200 dólares y hay trabajos por lo menos acá en Argentina que los 200 dólares lo ganás como sueldo a fin de mes trabajando 8 horas por día o sea no hay comparación directamente lo malo del póker es que te la juegas que también puedes perder dinero obvio que sí pero bueno para que vayas mal puedes perder más de lo que ganas sabes que es lo divertido que esa es la misma manera que tiene el cártel en México de enganchar a la gente por la por la carta no los carteles mexicanos los enganchan dicen tú solo me vuelves este paquetito dos días y te ganas 100 dólares y para qué voy a volver a trabajar mi vida si puedo ganar el mismo dinero sentado en mi casa te gusta el dinero ¿te gusta el dinero? no te gusta claro pero si ves que el riesgo te renta hasta que te pase te tienes exacto por eso yo creo que vamos para ese lado de todas formas creo que los videojuegos van a tomar un rol o un papel muy importante que puedo estar ganando que si la moneda del juego se pueda cambiar después por moneda real que tú la puedas usar para vivir eso ya se hacía en el World of Warcraft y en el Counter ¿no? bueno en el World of Warcraft había mucha gente que utilizaba la moneda del juego y luego había casas de cambio bueno en los próximos meses en los próximos meses están por salir dos juegos triple A de dos proyectos de criptomoneda a lo mismo que Axie Infinity pero bueno van a ser juegos triple A que son los primeros dos juegos desde que existen las criptomoneda van a ser juegos triple A lo que vos ganas dentro del juego lo podés obviamente tiene un valor real que se puede cambiar por dólares ¿no? entonces ahí ya empezamos esto que estamos diciendo de una manera más fuerte están apostando mucho al tema de videojuegos es la hostia es que hablamos tío y parece que estamos hablando yo que sé es que tengo un poco mentalidad digo no sé cuando yo era pequeño en los 90 y tal y me imagino esto tío como como un argumento de una película tío de ciencia ficción pero de estas futuristas es la hostia es la leche es como un meme que vi el otro día dice yo cuando tenía 10 años ¿cómo pudo el imperio romano colapsarse en tan poco tiempo una sociedad tan avanzada? dice y yo hoy en día ah vale creo que ya lo pillo no pero esto esto va a ser un tema tío además es un tema que quiero tratar mucho o sea el tema de la dependencia que va a tener esto en el futuro tío es no sé además me parece a mí bueno esto igual me flipo un poco pero que mediante digamos luego pastillas así vas a poder porque los videojuegos no se van a quedar en solamente un que vas a usar el sentido de la visión para ver un mundo sino que luego querrás sentirlo ¿sabes? el mundo si tocas algo que esto que tú lo toques que sientas que toques y me parece a mí que con ciertos fármacos vas a poder eso ampliar no hace falta fármacos ya lo tiene Valve y lo del equipo eso si te van un balazo lo sentían no 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 hablando de eso hablando de eso cuando Mark Zuckerberg este de Facebook publicó lo de Metaverse hay una parte de todo el relato que está haciendo que se empezó a hacer meme porque en una parte dice si mueres en el Metaverse mueres en lo real si lo de lo de Sao ¿qué onda? de verdad está lo que no sé Valve lo que tiene son las Brain Computer Interface Valve ya tiene ah si un chip no era no es un es un casco que permite conectar los impulsos del cerebro nada a morirse ya tienen la posibilidad de leer y de escribir un poco con Sao olvídate que con todo esto por ejemplo de Neural Link de Elon Musk y todo esto de los chips que se pueden implantar para bueno para qué sé yo por ejemplo gente con discapacidad visual y todas esas cosas que también van a tener su implementación en todo este tipo de aspectos de entretenimiento donde si te peguen un tiro medio que lo sientas como si fuera un tiro post y todas esas cosas en un juego para mí para la gente eso que tiene o ancianos que no se pueden mover o gente que tiene discapacidad eso está de puta madre sí pero yo creo que eso va a mutar al entretenimiento también sí sí puede ser puede ser o sea veremos en cierta parte es como miedo porque hay cierto descontrol o sea me refiero que la gente abre la puerta a la tecnología muy rápido pero sin darse cuenta de lo del de lo peligroso que puede ser en el futuro o sea yo siempre abro digo joder mira que guapo ¿sabes? pero hostia vamos a controlarnos un poco vamos a ver realmente esto cómo puede afectarme después en el futuro es como yo que sé una cara de un cigarro dices oh que guapo ¿no? un cigarro vale tío para un segundo y piensa vas a estar como te enganches vas a estar no sé cuánto tiempo ahí entonces hay que tener un poco de cuidado ¿sabes? si la gente fuera así no existiría ni Facebook ni Instagram ni TikTok ni nada de esto la gente no tiene no tiene control cuando le das un impulso de lo que es la recompensa instantánea si tú le das a alguien ese ese impulso instantáneo de que pueden tener algo que les gusta ya 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 no dejan de quererlo y no no tienen medida por lo menos reflexionar es como yo que sé me da igual pero a ver por ponerte un ejemplo lo típico que cuando empezaron las redes sociales decían no subas fotos por ejemplo de si yo que sé has hecho una locura o has pegado a alguien me da igual no subas la foto de que estás pegando a alguien porque en el futuro todos los que quieran buscar trabajo quieran no sé qué van a ver esa foto y van a ver que eres un cabrón ¿sabes? y no te van a coger es una consecuencia de subir una foto sin pensarlo por ponerte un ejemplo entonces yo no digo que no se use yo lo uso yo uso las redes sociales pero simplemente que se reflexione un poco decir a ver quieto voy a usar esto pero voy a tener claro lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo ¿sabes? pensar un poco simplemente reflexionar un poco ¿sabes? o sea entonces pues eso de aquí a antes pues hostia imagínate hostia es que claro te empiezas a imaginar cosas y si realmente luego sientes lo que pasa en el juego hostia habrá bullying dentro del juego ¿sabes? igual te pegan dentro del juego ¿sabes? o sea imagínate claro es que ya sé pero es que eso ya existe en la mayoría de juegos es un concepto de lo que se llama el griffing el griffing es cuando jugadores abusan de otros jugadores y no les permiten seguir jugando sí sí pero digo ya como algo físico claro o sea el bullying por ejemplo también se da en forma de texto o sea me refiero se te ponen un montón a soltarte mierdas insultarte y eso es un bullying digamos cibernético o sea de internet o sea digital o llamarlo como quieras pero me refiero imagínate de nuevo que pueden hacer daño físico ¿sabes? o sea hostias cuidado porque ahí puede haber no sé imagínate que estás en un lobby estás viendo una película por lo que sea y tú en la película puedes sentir la butaca en el cine no sé qué y tal pero también puedes sentir que uno coja un palo y te pega en la barra ¿sabes? hostia ahí se puede armar la de Dios o sea es que de repente sacó una paga ¿no? pero es que ni hablar que eso va a pasar van a ver si estamos todos en un videojuego seguramente van a ver grupos que van a ser abusivos que no sé que te van a jugar lo que te venía que te van a como la vida misma o sea hay mafia en el S teniendo coca digital Alfonso es que tú no conoces el EVE el EVE conozco muchos EVE y todos son malos ¿qué es eso? el EVE Online es un juego en el que se metieron las mafias rusas incluso ah bueno ¿dónde no está la mafia rusa? también es el siguiente pero es que la cantidad de millones que mueve ese juego es impresionante hay gente que está empleada y trabaja dentro de esos juegos simplemente llevando flotas o haciendo tareas para flotas ¿qué haces? no entiendo en plan ¿qué beneficios sacan? yo creo eso que si dos lo mismo va a pasar con un juego como Star Citizen que trabajes para la gente adentro del juego que te pague el coste ya pasa eso hay gente que paga para que se por subirle cuentas a otro sí pero estamos hablando que estamos hablando de cientos de miles de jugadores el EVE es un juego que es bastante antiguo pero tiene una comodidad de jugadores muy bestia y muy muy aguerrera porque hay gente que va a guerras de corporaciones estamos hablando de que mil o mil personas se ponen a combatir porque saben que esos recursos luego le pueden sacar beneficio ¿cómo se llama el juego? ¿if? 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 ah, vale bueno